El Derry, el Derry No, no, nada, nada Hay siempre feo ahí Os enfoca la plata Os enfoca los pies, calicín Os enfoca los pies Os calicín, yeye Mira la planta Mira la planta Mira la planta 2 No vale No vale, vaya A ver Quiero que me mande a la revista aquí, no me mande a los truceros Mi prima a las nueve, pistolita de llavero, de puertas de un palero Que me mande un aguacero, campeando más peine que tienta el pelo No es malo, no es un gargillero, no es así Quiero mentir en sus manos, la calle lo llama, y en el programa que es Que este hombre me mande a los ojos, cuando se chica la gente Quiero que me mande a la revista aquí, no me mande a la revista aquí La planta, la planta Fue lo que todo está con la planta, eh Estrolla la planta Oh, 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 oh. Buenas noches. Llegó la cuarenta. El dueño del odio. Tio R. Pa su tiempo le montaron un fuerte accesorio. Y salga para historia. Los juegos de aquí. Melaka. La doña cirugana. Que por el que nos parte. Me quiero el balsamo. El que la tiene. A Paciente que la ama. El poder delucato de ella. Le trajo la fama. Entre a amor.